¿Qué es eso, Nezuko? ¡Hoy! Vamos a reaccionar a más TikToks turbios de Kimetsu Pero esta vez está con nosotros ¡Nezuko! Algunos me dicen que andas de norteña con Tanjiro Como en este video ¿Qué significa esto, Nezuko? ¡Nezuko, necesito una explicación! ¡Atrapada! Te propongo un trato Si salen tres videos tuyos con Tanjiro Tendrás que besar a Zenitsu Para que se te quite lo norteña Y si salen tres videos míos con Shinobu Yo tendré que besarla ¿Te parece? Y no más para aclarar Este que ya pasó fue el primero Y mira, aquí en este otro ya será el segundo Se ven muy juntitos los dos ¡Ay no, Zenitsu! ¡Los tenía con las manos en la masa! Por cierto, deberías de quedarte con Zenitsu No por nada, pero se pone feliz al verte Como en este video Tendrías un harem de Zenitsu Si no fueras norteña ¡No, no te tengo miedo! ¡Quítate! ¡Que alguien me lo quita! ¡Ay! ¡Madida! ¡Me mordió! Ay, pobre Zenitsu, lo mordiste ¿Aquí qué está haciendo Shinobu? Por lo visto está haciendo un tren ¿Qué? ¿Cómo que esta Shinobu es barata? ¡Barata tu ropa! ¡Rayos! ¡Pobre Inosuke! ¡Necesita comer su pan! ¡Se ve que se está muriendo de hambre! ¡Nesuko, invítale de tu pan! Este video que viene es de parejas Aquí podemos apreciar como Tanjiro y tú Eh... ¡Ay no! Son parejas normales ¡Eh! ¡Yo no soy tan solitario! ¿Por qué recalcan mucho esa parte? ¡Eso no es gracioso! ¡Tú no te estás riendo! ¡Aquí vistieron a este pato de Tanjiro! ¡Qué bonito se ve! ¡Ay no! ¡Aquí podría pasar algo! ¡Fiu! ¡Me salvé! ¡Te dije! ¡Ella me odia con todo a su alma! En este podemos observar cómo vas caminando y... ¿Qué? ¿Es Musan? ¡Tienes que tener cuidado! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Sabías que tenías protección! ¡Muy bien ahí! ¡Hasta se fue bailando del miedo! ¿Aquí qué está tratando de hacer Shinobu? ¡Maldición! ¡No pensé que fuera tan pronto! ¡Pero esta no vale! ¡Ella me obligó! ¡Vale! ¡Va a contar! ¡Ash! Mira aquí van de parejitas Zenitsu y tú. Tal vez Zenitsu sea tu salvador. Y te quite lo norteña. Aquí no es que está retando a Tanjiro a verdad o reto. Y él escogió reto. Dice, bésalo. ¿A quién tiene que besar? ¿A mí? ¿A mí? ¡Me besó! ¡Tanjiro no! Aquí por lo visto están haciendo caras tú y Tanjiro. Eso prueba que... ¡Ay no! Ya se metió Rengoku y Zenitsu. ¡No se metan en las pruebas de que ellos son norteños! Y aquí un Tanjiro que está haciendo unos pasos. A ver, lo voy a intentar. Mira, aquí éramos una familia muy unida. Lástima que se... Me decepcionaron y se volvieron unos norteños. Aunque mire, así se verían ustedes dos si intercambiaran papeles. La verdad, yo preferiría que fueras tú la que hablara. ¡Tanjiro nunca se calla! Aquí este chico está buscando a su familia perfecta en Kimetsu no Yaiba. Y por lo visto, Tanjiro va a ser el padre. Ahora veamos quién va a ser la madre. Creo que va a ser Kanao. Con ella la shippean mucho. ¡Te atrapamos con las manos en la masa! ¡Este es el segundo! Ah, un Inosuke. Todo chiquito, todo bonito. Me recuerda a Cupido. ¡Maldito Cupido! ¡Siempre me fallas! Siempre he sido tan romántico. Aquí por lo visto, el patrón está regañando a estos dos tipos. ¡Ey! ¿Qué me hicieron? ¡Regáñelos, patrón! ¡Y tú no te estés riendo! En este otro, Zenitsu te quiere dar un abrazo. ¡Ah, caray! ¡Eso fue muy extremo! ¡Hasta tu hermano te salvó! ¡Y está intentando por tercera vez! ¡No, sí lo logró! Pinche Zenitsu, eres una increíble espantaviejas. Dejen de poder videos de esto. ¡Esto no es relevante ni divertido! ¡Ey, basta! Aquí por lo visto, Usui encuentra a... A... ¡No, no! ¡Maldición! ¡Esta es la segunda vez! ¡Pero, ¿por qué estoy yo encima de la mesa? ¡Eso no me hace ver muy varonil! Aunque por lo visto no quisiera ser Usui, lo está persiguiendo. ¡Mira, aquí están haciendo las fases! ¡Ah, no! ¡No, pobrecito! ¡Usoi! ¡No! ¡Ey, pero el primero fue muy falso! ¡El perro me cambió por técnicas de fuego! ¡Pinche Tanjiro! ¡Así es, estoy hablando de tu hermano! ¡No! ¡Ey, miren! Para hacer fácil mi técnica de respiración en la vida real, ¡usen una manguera! No, no es cierto, no desperdicien agua. Este es un fanservice de nosotros utilizando fajas o algo así. ¡Demonios! ¡Eso está muy apretado! ¿En serio sufres así dentro de la caja? A ver, quiero intentarlo. Ahora Tanjiro, ¡muevelas! ¿Cuál es el tipo de hombre que le gusta a Nezuko? Ya te lo digo porque lo sabemos. Resulta que en los primerísimos números extra de toda la obra, Tanjiro le hace esta pregunta directa a Nezuko. Y ella responde que le gustó un hombre que sea como un gisha. Esta pieza en el shogi tiene los mismos movimientos que la torre en el ajedrez. Claramente Nezuko aspira alto, O como coloquialmente se le llama, Quiere un hombre de alto valor. Por lo visto te gustan las personas fuertes, ¿Pero qué no lo sabes? Yo soy el pilar más fuerte. Si nos enfrentáramos ahora, No me derrotarías. ¡A la madre! Ey, 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 Sanemi, ¿qué estás haciendo conmigo? Ay, no. Si pausamos la imagen en esa parte, Se ve muy raro. Nezuko, así, Vos se apareció grávida, no nada, ¿no? Es un Zenitsu. ¿Quién era el padre de ese? ¡Peraí! ¡Ajá! ¡Aquí está el último! ¡Perdiste el reto, Nezuko! Zenitsu, te conseguí un beso con Nezuko. ¡Sí, ven! Necesito que le quites lo norteña. ¡Ya valiste burger, Nezuko! ¿Qué? ¿Kishinubo está detrás de mí? ¿Dónde? No era nada. Ya, Nezuko, no me hagas perder el tiempo. Vamos a ver a Zenitsu, ven. A ver, Nezuko, Ocupo que le des un beso, Pero bien tronado a ese perro. Porque quiero que se te quite lo norteña, Así que, órale, ve a dárselo. ¡Ay! ¡Ay, Nezuko-chan! ¡Estás aquí! El día de hoy, Organicé varios planes para ti y para mí, Nezuko. Pero primero que nada, ¿Qué tal un besito? Soy hombre. ¡A lo ve! ¡A lo ve! ¡A lo ve! ¡A lo ve!